Estoy enojado, así que vamos a ver unos cuantos memes y si me río pierdo Eso no da risa, eso da... No man, ¿qué por qué? Ese video fue muy original, de verdad, ese me gustó Yo... No, 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 yo quiero ver eso ¿Eso existe? ¿Ese video existe? A mí me gustaría verlo Le pido la tarea de mi amigo, su letra La policía está ahí Yo inicio una relación por internet, mi nombre es virtual Es muy viejo el meme ya, porque ya pasó, pues, de moda el tema de chocas Pero es muy bueno, es muy bueno Neta nadie, la historia de los furros Y luchaba contra un mapache por un trozo de carne Cuando nuestras bocas se acercaron y nos besamos por accidente La hora de entrada es a las 7 El HP que vive al lado del colegio llegando en la tercera hora Real, real Yo tengo un amigo que era así Y yo sé que está bien ese video Bueno, ojalá lo veas Pero eres tú ¿Mira las cejas? ¿No te puedes lamer la barbilla? No Es que este ya lo había visto y me dio mucha risa Mi papá, una vez me levantó a correa Una vez me levantó a correa Eso en la mañana, 5 y media, hora de despertarse Qué hijo de puta Uy, qué rico Oh, mi mi hambre Justo saí Ya me picó esta piedra Ay, me estoy tomando, me estoy tomando Ok, yo te pongo agua, toma, toma, toma Toma agua, toma, toma Es loco Dragón bar, caralho, respeta, por Dragón bar, caralho, respeta, par ¿Eso suena a la vertida? ¿Eso suena a la vertida? No veo nada. ¿Quién es? Son. Ya se acabó, listo, eso ha sido todo el video de hoy, vámonos.